Muy buenos días, ¿cómo están todos? Saludos para todos. La verdad, un gusto de nuevo tener a nuestro cuerpo técnico en nuestra selección de FUCSAL. Y bueno, y otro tema más, nuestro tercer taller como tutoría por medio del Departamento de Desarrollo Técnico, conceptos básicos en el FUCSAL. La verdad que contentísimo con estos talleres, estos webinars que estamos desarrollando con nuestro cuerpo técnico de nuestra selección. Y la verdad que, ¿cómo no darle siempre ese mensaje a la gente de FUCSAL, a la familia de FUCSAL? Que contentísimo de siempre llevar, de tener formaciones por medio de nuestro cuerpo técnico. Nuestros patrocinadores, la verdad que siempre son importantes tenerlos dentro de nuestras presentaciones y sentirnos siempre aliados con nuestros patrocinadores. La Federación Panameña de Fútbol, la verdad, FEPAFU Forma y Educa, es un programa que llegó por medio de cuando inició el tema del COVID. Y hoy día estamos retomando esa fuerza en FEPAFU Forma y Educa, nuestras autoridades, el presidente Manuel Arias, secretario general Miguel Zúñiga. Mi nombre es Pacífico Girón, director de Desarrollo Técnico. Y hoy como invitado tenemos al profesor José Botanas como expositor. Invitados Apulinar Galvez y Gustavo Bendaños. La verdad que contentísimo de contar con la presencia de nuestro cuerpo técnico de FUCSAL y hablar un poquito de los conceptos básicos en el FUCSAL. Profesor Botanas, bienvenido y bienvenido al grupo. Antes que nada agradecer la invitación una vez más, encantado y agradecido y satisfecho por esta herramienta que proporciona la FEPAFU, que es la plataforma Forma y Educa, que es una herramienta para todo el país, para todos los técnicos, y que nosotros aportamos nuestro granito de arena interesante a estos talleres que hemos realizado durante estos días. Y el tema que vamos a tratar hoy no deja de ser menos interesante. Conceptos básicos en el FUCSAL. Aquí hablamos sobre los principios de juego en el FUCSAL. Para ello tenemos que saber que los principios en el juego son las referencias intencionales de cada uno de nosotros como entrenador para resolver los problemas del juego. Los principios fundamentales son aquellos comportamientos inherentes del mismo juego y los principios a manifestar indiferentemente por cada uno de los jugadores en determinados momentos. Entre los principios generales en defensa podemos señalar el balance defensivo, la temporización, el repliegue, la organización defensiva, y la defensa posicional. Para ello es necesario siempre tener unos objetivos o unas pautas. Y no trata sino más que recuperar el balón cuando lo posee el rival. Y los de principios en ataque, que sería la fase de ataque, la apertura o iniciación del juego, los contraataques, los ataques rápidos, los ataques posicionales. Pero el objetivo principal que buscas, como su palabra lo dice, en fase de ataque, es intentar marcar gol, mantener la posición del balón y progresar en tu juego. Las habilidades para resolver el problema en las acciones del juego. Es muy sencillo. Nuestros jugadores observan, analizan y resuelven. Es decir, tienen una percepción, toman una decisión y realizan una ejecución. Entonces, el comportamiento óptimo de ellos debe ser ese. El cómo ocurren las cosas, el qué hacen para resolver y cómo lo hacen, cómo lo ejecutan. Profesor José Botana, es importante, viendo los temas de las habilidades para resolver los problemas en acción del juego. Importante, ¿no? El óptimo comportamiento que deben de tener nuestros jugadores, nuestros atletas. ¿Cómo podemos ver ese qué hacer, qué ocurre y cómo hacerlo? Importante, la verdad, para nosotros. Así es, profesor. Es importante trabajar la parte cognitiva, suministrarle la mayor cantidad de herramientas a nuestros jugadores. Incluso nuestros entrenamientos son mucho más difíciles para que ellos, a la hora de resolver un partido, hayan pasado por ese tipo de situaciones. Entonces, puedan resolver o tomar la decisión más correcta. El entrenamiento en el futsal. Nuestros entrenamientos están contextualizados en diferentes aspectos. Trabajamos en el aspecto físico, el aspecto psicológico, el aspecto técnico, el aspecto táctico y el aspecto teórico. Bueno, pues tenemos un cuerpo multidisciplinar en donde podemos encontrar preparador físico como Gustavo Avendaña y trabajamos el aspecto físico. En el aspecto psicológico intentamos aportar desde la experiencia del profesor Apolinar Galvez, y las experiencias vividas del resto del cuerpo técnico para trabajar esa parte del aspecto psicológico. En el aspecto técnico, todos los días intentamos, aunque trabajemos el aspecto físico, que sea de manera global, introduciendo aspectos técnicos y tácticos siempre. Y en los teóricos trabajamos con tecnología, proporcionamos tecnología, herramientas a los chicos para que puedan, desde una parte más teórica, inclusive poder ver las acciones en su casa, poder recordar cómo son nuestras salidas de presión, nuestras jugadas de balón parado, cómo analizamos a los rivales y todo ese tipo de aspectos, de manera individual y de manera colectiva. Aquí están los modelos de los entrenamientos, nuestro entrenamiento global. En algunas partes utilizamos entrenamiento analítico, sin oposición, lejos del juego real, global, más cercano al juego real, ya con acciones de juego real, con muchos juegos de posesiones. Y en la parte cognitiva, con acciones, como decía antes, mucho más complejas para que ellos tomen la mejor decisión y sepan resolver, aunque se les presente en situaciones mucho más complicadas. También el modelo estructurado, mucho más cercano al juego real, y en donde ellos ya compiten entre ellos de manera global. Aquí, el profesor Gustavo puede dar explicación breve de cómo trabajamos estos tipos de modelos en nuestros entrenamientos. Gracias, profesor Gustavo, en cuanto a los métodos de trabajo, como lo acaba de señalar el profesor, lo acaba de describir, por lo menos en el aspecto físico, entra en el método analítico, que es lo más alejado del juego, pero que se complementa en cuanto a las capacidades básicas y las capacidades derivadas como potencia, como resistencia anaeróbica, resistencia a la velocidad. Y luego, lo que es los métodos más globales, estructural y cognitivo, son desarrollados por el profe Apolinar y por el profe Botana, ya introduciendo los aspectos técnico-tácticos y psicológicos, tanto de forma progresiva, desde lo más simple a lo más complejo. Hay una parte también física, donde también introducimos algunos elementos técnicos que sirven de precesión o activación, para luego pasar a la parte central con el resto del cuerpo técnico, que en este caso, el técnico y el asistente. Profe Botana, observando el modelo de entrenamiento táctico, ¿qué modelo estamos desarrollando actualmente en nuestra selección panameña de futsal? Nosotros, el modelo que estamos implementando ahora es una conjunción de los cuatro tipos de entrenamientos que existen a nivel de futsal moderno en el día de hoy. Implementamos analíticos, trabajamos nuestras salidas de presión lejos de juego real, es decir, sin oposición, los chicos resuelven, y luego intentamos realizar otros ejercicios de manera global y también estructurados. Y trabajamos, por supuesto, la parte cognitiva, por eso están aquí explícitamente, hoy aquí reflejados. Los conceptos tácticos individuales, entre los cuales podemos mencionar el cambio de dirección, los cortes, las fintas, atacar el balón, recibir perfilados, los giros. Esto es importante, de una manera resumir, que nuestros chicos dominen estos conceptos, y de eso se trata hoy este taller, también hacia los entrenadores, porque en un aspecto comprensivo, si nuestros chicos no saben los términos de manera eficaz, de manera correcta, muchas veces el mensaje que les transmitimos no llega, no llega, entonces no utilizamos el canal idóneo, o las vías idóneas para que les llegue a ellos. Es importante que ellos comprendan este tipo de conceptos tácticos, para que puedan así resolver de manera correcta cualquier acción de juego. Conceptos tácticos en pareja. Aquí ya entra el juego asociativo, todos estos conceptos tácticos, como les digo, es importante manejarlos. Ya pues, aquí, al ser por pareja, se implica una coordinación, implica un trabajo en colectivo, en equipo, de dos jugadores mínimos. Entonces, entre los cuales podemos destacar la paralela, las diagonales, las sobreposiciones, o el paso por la espalda, el bloqueo, o la cortina, el aclarado, y la pared. Acciones tácticas de tres o más jugadores. Aquí ya se va más a situaciones casi reales de juego, en donde podemos observar triangulaciones. Llámese el juego con pivot, entre alas y cierre, los movimientos múltiples, y los juegos entre líneas. Es importante aquí, los juegos entre líneas, los triángulos ofensivos, para poder salir, que exista una coordinación, que existan previamente los anteriores conceptos, entiéndase el cambio de dirección, la finta, todo esto. Por eso es que nuestro juego es muy complejo. Los contenidos tácticos generales. Aquí los jugadores deben manejar los conceptos tales como apoyos, desmarques, líneas de pase, trabajar la amplitud, trabajar la profundidad, y la movilidad. Aquí los desajustes defensivos. Desajustes defensivos se producen cuando hay inferioridad numérica, cuando existe una inferioridad espacial, o cuando hay un cambio de rol. Es decir, que hubo un cambio de posiciones o de marcas, de posición. ¿Qué acciones se conllevan de estos desajustes defensivos? Los desbordes, las paredes, las fintas, las pérdidas del balón, los bloqueos o sobreposiciones, la desconcentración, que es un tema importante, la posesión del rival y el cansancio. Son los factores que nos llevan a esos desajustes defensivos. José Botana, observando en los desajustes defensivos y viendo los temas que acaba de tocar, que son muy importantes como herramienta, creo que le damos solución también a los entrenadores que en su momento tienen dudas sobre estos desajustes defensivos. Un poquito más del bloqueo, de las cortinas dentro del FUCSAR. ¿Cómo transmitimos esa información a nuestros entrenadores para que entiendan un poco de cómo desarrollar su sección de entrenamientos? Nuestra sesión es en la parte intentamos introducir juegos que lleven al jugador a situaciones reales al final, a situaciones reales de juego, que sea de manera progresiva. Primero lo trabajamos de manera analítica y luego vamos de forma progresiva avanzando. importante saber en qué zonas pueden ellos trabajar las cortinas, la sobreposición, en qué zonas pueden ellos trabajar el uno contra uno, los de borde, sin que esto altere nuestro, maximice nuestras zonas de riesgo también, porque es importante arriesgar pero no de más. Entonces, es importante conocer en qué zonas pueden ser realizados dichos movimientos porque no en todas las zonas son permitidos. Existen unas pautas para evitar ese tipo de desajustes y sobre todo ese tipo de situaciones no quedar en inferioridad numérica ni inferioridad en el espacio. Es muy importantísimo lo que nos acaba de tocar el tema que nos acaba de presentar el profe José Botana, un poco en la desconcentración y el cansancio en este desajuste defensivo. ¿Qué podemos, como herramienta, qué le podemos transmitir Gustavo a los entrenadores en este tema de desconcentración y cansancio? A ver, son dos temas que están íntimamente relacionados. La desconcentración tiene un aspecto también mental pero también físico. Por la parte mental puede ser las distracciones, el estrés que tenga el partido, la situación, diversas razones es que observamos que el jugador pierde precisión. Un indicador importante para la desconcentración es la precisión. Si vemos que el jugador empieza a fallar pases o no empieza a llegar a la marca, puede ser una señal de desconcentración, pero a su vez también puede ser una señal de cansancio. Entonces, de esta manera podemos estar atentos a ese indicador de precisión para saber en qué momento darle cambio, que baje la frecuencia cardíaca y que quizás se converse un poco con el asistente o otra persona que esté ayudante del entrenador para que luego vuelva a ingresar y tenga un óptimo rendimiento. La defensa, objetivos y conceptos. El principal objetivo de la defensa es obviamente proteger nuestro arco, no recibir gol en contra, evitar las progresiones del rival e intentar recuperar lo antes posible el control y la posesión del balón. ¿Qué debemos entrenar? Pues posiciones básicas, desplazamientos, anticipos, interceptación del balón, recuperar el balón, las líneas de pase. La defensa es cuestión de actitud. Es importantísimo la comunicación entre los jugadores. Muchas veces el funcionamiento defensivo no es solo únicamente quién recupera la pelota, sino el trabajo coordinativo de quién presionó al poseedor del balón, por ejemplo, para que lo pase o lo lleve al sitio que queremos o donde queremos recuperarlo. Entonces, todo ese tipo de intención se trabaja, todo ese tipo de funcionamiento se trabaja. Nosotros dentro de nuestra Panamá, hoy en día, trabajando mucho el aspecto, obviamente, el biotipo que tiene el jugador canalero para esta disciplina, intentamos mantener una agresividad a la hora de viajar a realizar el trabajo de presión sobre el poseedor del balón a ritmos muy altos, a intensidades muy altos. Entonces, es una característica que podría ser puesta en atención de nuestro nuevo modelo de Panamá Fusal. Los sistemas defensivos. Los sistemas defensivos se pueden catalogar según la disposición en la cancha, 1-2-1, puede ser el 3-1 también, el rombo en el centro, el cuadrante o el 2-2. Según el espacio, ya sea en cuarto de cancha, media cancha, tres cuartos de cancha o toda la cancha, según la intensidad, pasiva presionante y según el tipo de marca, los tres tipos de marca que existen, individual, zona y mixta. Los fundamentos tácticos defensivos. Entre los fundamentos tácticos defensivos, nosotros manejamos el repliegue, la temporización, la cobertura, la permuta, el cambio de oponente, la zona de referenciar, zonas de vigilancia, interceptar, recuperar la entrada o tacleo, como se dice en otros países, la carga, la presión al balón. Es importante que todos nuestros jugadores mantengan el conocimiento de estos conceptos, manejen todo este tipo de herramientas y de fundamentos tácticos que les enseñamos porque de ello depende que el funcionamiento sea efectivo, exitoso. Si no existe un cambio de oponente, por ejemplo, y no existe coberturas, por mucho que se realice una buena presión, si no es coordinado todo este tipo de situaciones, seguramente nuestro funcionamiento de manera global no sea exitoso al final o todo lo exitoso que queremos que sea. Frases clave, el jugador debe conocer al jugador que lo defiende para saber cómo atacarlo. Nosotros entre las facilidades que le suministramos a nuestros jugadores está en conocer a su rival, cómo lo pueden atacar, si es derecho, cuál es su pierna más hábil, hacia dónde suele salir, hacia dónde suele defender, si lo atacas hacia aquel lado tienes más posibilidades de tener éxito en su jugada. No deben cambiar de marca sin estar el balón presionado, para nosotros es una de las pautas principales, siempre realizamos presión al poseedor del balón. Lo importante de la presión al balón es llegar en la trayectoria del balón, no cuando ya se tiene posesión de este, es decir, nosotros llega el balón simultáneamente estamos viajando nuestros jugadores para llegar de manera paralela al balón y poder realizar una presión exitosa y siempre hay que replegar detrás de la línea del balón, es una pauta que generalizamos, que tenemos dominada, es importante que nuestros cuatro jugadores en pista, cinco con el portero, siempre estén por detrás de la línea del balón del rival. En los últimos diez metros hay que defender de manera individual, como le decía, hay zonas, hay tres tipos de defensa, pero por ejemplo en el último sector de la pista, en los últimos diez metros es imposible realizar cambios de marca o cambios de rol, es imposible y por eso trabajamos la defensa individual, primero para minimizar los márgenes de error en esos posibles cambios de marca y además de ofrecer responsabilidades a cada uno de nuestros jugadores, cada quien va con el suyo y es responsable del jugador rival. Es muy difícil y complicado jugar contra equipos que defienden en zona, tapando el centro y dejan libres las bandas. no intentes hacer algo que no has entrenado, pues son mayores las opciones de que se hagan mal. Aquí en este aspecto nosotros siempre intentamos que los chicos no exigirles más de lo que siempre trabajan durante la semana. Es imposible exigirles algo que no fue practicado o que va a ser improvisado, porque si no estaríamos pues trabajando de manera improvisada y no es lo que queremos. no es lo mismo entrenar un equipo que prepararlo. Es una frase de un cerebro de entrenador argentino de FUSAL y que es así como se entrena se juega y no es lo mismo entrenarlo que prepararlo para la competición. Así que mi consejo es siempre entrenar como se va a jugar a la máxima intensidad con las pautas ya conocidas por todos y que todos manejemos el mismo lenguaje. todos juntos por un sueño mundialista. Ese es el objetivo hacer la mejor presentación de Panamá en el Mundial Venidero de Lituania. Estamos trabajando y preparándonos para eso y esperamos contar con todo el apoyo de este país que siente una pasión por este deporte que es el FUSAL. Muy buena José Botana la verdad la presentación el contenido del desarrollo en conceptos de FUSAL la verdad contentísimo de contar con ustedes como cuerpo técnico de nuestra selección de FUSAL y darle la herramienta al desarrollo del deporte de FUSAL que sé que muchos entrenadores le están pidiendo como tipo capacitaciones talleres tutorías para poder crear ese modelo de juego en base a nuestro FUSAL a nivel nacional del país la verdad contentísimo de contar con ustedes de tener todas estas herramientas que hoy día nos han brindado en estos tres talleres que hemos desarrollado con ustedes como cuerpo técnico en nuestra selección de FUSAL y la verdad pues bueno tenemos una pregunta muy importantísima que se le hace al profesor Botana sistema que actualmente se está usando o lo que más se usa para nuestras selecciones de FUSAL ¿no? Sí Pacífico buena pregunta los sistemas más utilizados hoy en día son el 3-1 y el 4-0 nosotros como como bien para estar actualizado nuestra selección domina ambos sistemas e inclusive podemos tener variantes sobre los mismos sistemas ya dependiendo de la capacidad del rival trabajamos bien el sistema 3-1 ya sea con pivo dominante o con falso pivo y trabajamos el sistema 4-0 ya puede ser con dos cierres con tres alas con alas de las mismas características inclusive o de características diferentes intentamos por ahí proporcionarle siempre variantes más modernas pero son los dos sistemas más trabajados a nivel mundial y que obviamente Panamá FUSAL lo trabaja muchas gracias profesor José Botana importantísimo cada vez que nos da esa solución a nuestra respuesta la verdad que eso nos alegra también de contar con con ese toque de calidad que le brinda al taller para Gustavo Gustavo qué importancia tiene la preparación física en el FUSAL moderno gracias Pacífico para nosotros en el cuerpo técnico y para el profe Botana como arquitecto de la selección mayor le da una gran importancia a este aspecto ya que con ellos preparamos al jugador no solamente para entrenar sino también para competir en lo que es los aspectos condicionales este es un deporte de muy alta intensidad de esfuerzos intermitentes y en ese caso las demandas físicas y musculares son grandes por lo tanto se trabaja mucho énfasis en la fuerza estructural en un mejor músculo más tonificado a nivel articular en bastante movilidad y se hace mucho énfasis en la potencia en lo que tiene que ver con la lucha porque es un deporte de mucho roce y en los cambios de dirección esos cambios de dirección y que ellos sean capaces de repetirlo o sea de repetir esas acciones de máxima intensidad durante el desarrollo del partido Muchas gracias Gustavo por esas herramientas que nos brindas también importantísimas otra más para el profesor José Botana ¿cómo maneja la presión para recuperar el balón en sus secciones de entrenamiento o lo que está implementando usted actualmente en la selección de Fuxal de Panamá? Sí nosotros por ejemplo dije antes la importancia de viajar con esa agresividad con esa intensidad y llegar de manera de manera conjunta cuando el receptor recibe el balón el rival recibe el balón es importante que no solo el equipo rival vea nuestra agresividad a la hora de intentar recuperar el balón después tenemos varias pautas podemos variar la altura donde realizamos esa presión somos un equipo el panameño que posee una característica envidiable para este deporte y es que puede mantener durante mucho tiempo una alta intensidad para realizar ese tipo de trabajo defensivo entonces tratamos de que esa sea una característica que esa sea una fortaleza de nuestro conjunto de nuestro funcionamiento intentamos ser coordinados a la hora de recuperar ese balón y poder desarticular cualquier jugada en ataque de nuestro rival Muchas gracias profesor José Botana importantísimo escucharlo con la experiencia que hoy se está viviendo con nuestra selección de futsal la experiencia que se obtuvo con el premundial también la verdad contentísimo de contar con ustedes de nuevo para Gustavo una pregunta más un ejemplo de microciclo de microciclo en la preparación física para un equipo élite Gustavo gracias Pacífico por la pregunta muy buena pregunta muy interesante y actualmente tenemos dos vertientes importantes en la metodología que es la perinación táctica y el microciclo estructurado en una combinación de los dos se llegó a la conclusión de que el microciclo tiene tres fases la primera fase del microciclo es de recuperación que son 48 horas después del partido partiendo desde allí luego tiene una fase a partir de esas 48 horas que es la fase de sobrecarga que puede ser de los días 4 3 y menos 2 antes del próximo juego y luego una fase de optimización o recuperación que es el día antes del juego esto significa que en la primera fase recuperamos en la segunda fase metemos carga sobrecarga para estimular las capacidades físicas de los jugadores tanto analítico como globalmente y luego la última fase es una fase de puesta a punto de optimización o tapering como le dicen en inglés para que el día del partido lleguen lo mejor posible a competir muchas gracias Gustavo por compartirnos esta información también que ayuda también a los a los entrenadores de Fuxal que no tienen un preparador físico que pues que lo integren a su a su cuerpo de trabajo que también se apoyen mucho en un doctor o en un fisio durante sus secciones de entrenamiento en sus competiciones a nivel torneos nacionales o torneos de Fuxal es importantísimo que vayan ya implementando todo esto que estamos desarrollando en nuestra selección de Fuxal y crear pues un modelo de Fuxal a nivel del país muchas gracias Gustavo por la información la herramienta a desarrollar profesor José Botana pues la verdad tenerlo de nuevo en la sala en estos tres talleres que hemos desarrollado en estos tres tutorías por medio de la Federación Panamia de Fútbol nos gustaría pues que le le diera pues unas palabras a nuestra a nuestra audiencia de Fuxal que se acerquen a estas tutorías a estos talleres que son importantísimos como herramientas siempre en el en el plan de desarrollo para poder multiplicar pues esos esos trabajos en nuestras secciones de entrenamiento profe unas palabras por parte de usted a nuestra audiencia de Fuxal lo primero pacífico importante agradecer este tipo de herramientas dejar claro que no es un webinar como cualquier otro que son talleres que estamos para colaborar que eso es lo que se quiere compartir conocimiento que es la herramienta que quiere facilitar FEPAFUT al resto de asociaciones de entrenadores del país en las diferentes disciplinas y que para el día de hoy el tema de conceptos es importante el conocimiento los conceptos y las herramientas que le proporcionamos a nuestros jugadores porque para para que ellos lo sumen a su capacidad a su creatividad a su toma de decisiones y a la propia realidad del juego de esta manera van a conseguir durante el juego aparezca la mayor parte de los elementos técnicos tácticos que se trabajan durante la semana y que hemos mencionado durante estas tres charlas aplicados a función de un modelo de juego que ya es más personalizado dependiendo de la característica de cada uno de los entrenadores y definirá obviamente el nivel de cada uno de nosotros como entrenador y al final es lo que queremos desarrollar esta disciplina de la manera más correcta y que sigamos y que sigamos obteniendo los mejores resultados de cara al futuro gracias profesor José Botana de nuevo formar a nuestros instructores para poder desarrollar entrenadores para poder formar a estos atletas desde tempranas edades de la etapa de iniciación y aprendizaje del infantus venil y para llegar al élite muchas gracias profesor José Botana esa es la línea ese es el camino que queremos desarrollar en la federación y hacia allá estamos dirigiendo todos los programas de educación y formación para Apolinar Galvez Apolinar pues viendo un momento más hermoso en tu vida el desarrollo en la etapa de FUXSAL bienvenido Apolinar unas palabras pues este tercer taller también junto al cuerpo técnico y bueno viendo la foto viendo esta imagen de alegría de proyección hacia otro mundial tus palabras para la audiencia del FUXSAL y pues que se acerquen a la educación y formación de nuestros entrenadores de FUXSAL ¿no? Bueno pacífico profe primeramente invitarles a que compartan con estos con estos seminarios a todo eso entrenadores que están por surgir por querer ser más por querer tener más en esto y por querer levantar mucho más el FUXSAL a nivel nacional e internacional en cuanto a a los talleres excelente se está trabajando con la metodología esta que es de mucho que es de mucho para para el FUXSAL palameño y sabemos que a raíz de lo que estamos pasando el cambio ese la forma de juego que se está teniendo ahora creo que ahora mismo vamos en buena dirección y buscando el nivel ese de la grande selección Muchas gracias Apolinar de nuevo por compartirnos tus palabras que estamos viviendo un gran momento ahorita con la selección con el cuerpo técnico con todo lo que se está implementando en nuestra selección de FUXSAL la verdad agradecidos contentísimos por contar con su presencia en estos talleres fueron tres y seguimos trabajando cada sábado por un taller más de formación educación para nuestros entrenadores y sigan la línea porque estamos más que todo haciendo réplica de información trabajando con los cuerpos técnicos para dar esa información importantísima en el desarrollo y el crecimiento de nuestro fútbol a nivel del país muchas gracias por contar con nosotros una charla más un taller más una tutoría más parte de nuestro cuerpo técnico de FUXSAL muchas gracias a todos a la Federación Panameña de Fútbol y a toda esa familia de fútbol a nivel del país por parte de nosotros el Departamento de Desarrollo Técnico muchas gracias felicidades y hasta la próxima chao